Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Una feliz y bendecida mañana para todos. Qué gusto estar con ustedes en este domingo 18 de abril. Y para este encuentro dominical hemos preparado este tema, quitando el temor. Permítame y le hago esta pregunta. ¿Qué es aquello que le produce miedo? ¿Qué es aquello que le produce temor? ¿Qué es aquello que le impide avanzar? Pues en los siguientes minutos vamos a estar descubriendo herramientas que nos ayudarán a quitar el temor. Pero también vamos a mirar lo peligroso que es permitir que el temor se apodere de nosotros. Así que le invito para que me acompañe en los siguientes minutos con este tema, quitando el temor. Permítame recordarle que si usted tiene alguna petición de oración, que si usted quiere que oremos por algo, si quiere que le acompañemos en oración por alguna necesidad, escríbanos al chat. Díganos el por qué quiere que oremos. Hay un grupo de personas que están orando por ustedes, que leen sus peticiones. Además, haremos una oración en la parte final de esta transmisión por usted. Así que escríbanos. Díganos el por qué quiere que oremos y vamos a orar. Si tan solo quiere saludarnos, hágalo. Díganos de dónde se conecta y en el transcurso de la semana también vamos a estar saludando y orando por cada uno de ustedes y sus familias. Mire, hoy les tengo una sorpresa musical. Nos acompaña Johan Trujillo desde el Reino Unido. Él está en Londres. Johan Trujillo es todo un adorador, es todo un salmista y ha sacado una producción discográfica hermosísima. Se llama Mi Buen Pastor y hoy quiere compartirla con nosotros en este encuentro dominical. Así que saludamos a Johan Trujillo. Johan, muy buenos días para todos nosotros aquí en Colombia. Muy buenas tardes para ustedes en Londres. Johan, bienvenido. Hablemos de tu producción discográfica y por supuesto compartámosla con todos nuestros amigos que nos acompañan en este encuentro dominical. Bendiciones y buenos días a los que se unen desde Latinoamérica y los que se conectan desde Europa. Muy buenas tardes. Quiero darle gracias a Dios primeramente por este espacio que nos permite en compartir. Y también a Rodrigo, muchas gracias por la invitación a este programa. Mi nombre es Johan Tello y resido en el Reino Unido en la ciudad de Londres. Y hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes el nuevo sencillo que el Señor me ha permitido para su gloria y su honra. Titula Mi Buen Pastor. Así que donde usted se encuentra en este momento vamos a alabar juntos y darle toda gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Amén. 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 No hay mi rey y mi dios, oh Adonai, quien me sostiene, no temeré. A ti yo alzaré mis ojos, mis manos yo levantaré, quieto en tu presencia permaneceré. No hay aguas más profundas, no hay valle más oscuro, donde la luz de tu amor no pueda vencer. En la sombra de tus alas seguro estaré, cielo y tierra cantarán que tú eres santo. Como tú, no hay mi rey y mi dios, oh Adonai, quien me sostiene, no temeré. Restauras mi alma, sanas dolor, creador de los cielos, mi buen pastor eres tú. En ti confiaré, oh Mi rey y mi dios, oh cuán hermoso. Oh cuán hermoso, cuán grande, glorioso, inigualable, así eres tú. Así eres tú. Oh cuán hermoso, cuán grande, glorioso, inigualable, así eres tú. Oh cuán hermoso, cuán grande, glorioso, inigualable, así eres tú. Así eres tú. Oh cuán hermoso, cuán grande, glorioso, inigualable, así eres tú. Así eres tú, como tú. No hay mi rey y mi dios, oh Adonai, quien me sostiene, no temeré. Restauras mi alma, sanas dolor, creador de los cielos, mi buen pastor eres tú. En ti confiaré. En ti confiaré. No temeré. No temeré. Él es Johan Trujillo, todo un adorador. Y esta producción discográfica, mi buen pastor, la encuentra en Spotify, la encuentra en Apple Music y la encuentra en su canal de YouTube. Le invito para que le siga. Johan, gracias por acompañarnos en este tiempo, en este encuentro dominical y compartirnos de lo mejor de tu música. Amén. Toda gloria y honra sea a nuestro Señor. Esta es una alabanza que nos invita a no quitar nuestra mirada al Señor y reconocerle en todos nuestros caminos, porque Él es quien nos sostiene con su diestra. Les invito a compartir esta canción, se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Y también le invito a suscribirse al canal de Johan Tello, donde está también el video oficial de esta canción. Y coloca a mi buen pastor de Johan Tello, ahí está disponible. También, si desea unirse a la página de Instagram, puede unirse a Johan Tello, Espacio Music, y ahí podemos seguir juntos en esta caminar con el Señor. Quiero darle muchas gracias a los Rigo también por este espacio que nos ha permitido compartir y también a los que han escuchado por su tiempo. Espero sea de gran bendición este tema y que podamos juntos extender el reino de los cielos a través de estos medios. Bendiciones. Muchísimas gracias, Johan Trujillo, por acompañarnos desde Londres, entregándonos lo mejor de tu música. Recuerde que si usted tiene alguna petición de oración, quiere que oremos por algo, escríbanos a través de nuestro chat, a través de los comentarios. Díganos el por qué quiere que oremos. Hay un buen grupo de personas que oran por ustedes hoy en la transmisión y que orarán por ustedes también en el transcurso de la semana. Permítame entrar con el tema el día de hoy, quitando el temor, quitando el temor. Y para ello quiero leer un texto bíblico que nos habla de lo peligroso que es permitir que el temor se apodere de nosotros. Y este texto bíblico está en Job capítulo 3, verso 25 y verso 26. Escucha lo que dice y lo que dijo Job. Porque el temor que me espantaba me ha venido, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Dice Job, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Mire, mi amiga y mi amigo, estas fueron las palabras de Job. Un hombre muy rico, un hombre con una buena familia, pero que permitió que el temor se apoderara de él. Mire, en la Biblia encontramos muchas historias de hombres y mujeres que vivieron esa sensación de temor. David la experimentó muchas veces. La experimentó Jeremías, la experimentó Moisés, la experimentó Gedeón, La experimentaron muchos hombres que la Biblia los nombra como héroes de la fe. Y también la experimentó este hombre, del cual le hablaré en los siguientes minutos, como es Job. Ahora, ¿Quién era Job? La Biblia relata que Job era un hombre muy rico. La Biblia también lo describe como un hombre recto y como un hombre fiel ante Dios. Pero resulta que este hombre, Job, de un momento a otro, experimentó una serie de situaciones trágicas y empieza a recibir noticia tras noticia sobre tragedias en su vida familiar y en su vida económica. La Biblia dice que Job perdió todos sus bienes materiales y los perdió de un momento a otro. No le dio tiempo de recuperarse ni tampoco le dio tiempo para prepararse frente a la crisis que se venía sobre él. Lo perdió todo de un momento a otro. Además, perdió sus hijos también de una forma trágica. Y luego, sobre su vida, llegó una enfermedad, una enfermedad bien angustiante. Es más, dice la Biblia que su cuerpo le picaba, le picaba todo su cuerpo. Imagínese el extremo de lo que podía sentir Job. Que dice la Biblia en Job capítulo 2, verso 8, que él se sentaba sobre un montón de cenizas y todo el día se la pasaba rascándose con una piedra. Eso dice Job capítulo 2, verso 8. Dice el verso número 7 que Satanás hirió a Job con una sarna maligna. Una sarna que estaba desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y solo podía encontrar descanso cuando se rascaba con una piedra. Job lo perdió todo, menos a su esposa. Ahora, muchos podrán decir, ¡Ay, qué bueno que se quedó su esposa para consolarlo, para ayudarlo en ese momento difícil! Pero no, la esposa quedó. Fue para convertirse en un tormento más. En vez de ser de ayuda, en vez de ser consuelo en medio de la dificultad, repito, se convirtió en un tormento más para la vida de Job. ¿Sabe cuáles eran las palabras de ella para su esposo Job? Eran, ¡Muérete! Job, muérete. Job, en el capítulo 2, verso 9, dice que su mujer todos los días le decía, ¡Oye, Job, ¿aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Eso era lo que hacía todos los días la mujer de Job. Así que la vida de este hombre no era para nada fácil. Y ahora hablemos de otros que se quedaron y fueron sus amigos. Pero tampoco fueron tan amables con Job. Tampoco fueron restauradores y consoladores con Job. ¡Para nada! Lo que hicieron sus amigos fue censurar a Job. Mire, Job no tenía con quién contar. Sus hijos habían muerto. Económicamente lo había perdido todo. Su salud estaba muy mal. Su esposa era un tormento. Y sus amigos tampoco eran de mucha ayuda. Job no tenía, repito, humanamente, nadie con quién contar. Llegó a tal punto su miseria. Llegó a tal punto su situación. Que en el capítulo 3, verso 5 y verso 6, dice que respecto a su fecha de nacimiento, Job decía lo siguiente. Escuche lo que Job decía frente al día en que nació. Job capítulo 3, verso 3 y verso 5. Decía Job, que sea borrado el día que nací y la noche en que fui concebido. Que ese día se convierta en oscuridad. Que se pierda aún para Dios en las alturas. Y que ninguna luz brille en él. Que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí. Que una nube negra lo ensombrezca y la oscuridad lo llene de terror. Imagínese todo lo que estaba experimentando Job de difícil para tener que maldecir aún hasta el día en que nació y el día en que fue concebido. Job estaba enfrentando una de las situaciones más difíciles de la vida. Situación que muchos, por supuesto, guardando las proporciones, también pueden estar enfrentando el día de hoy. Pero ¿sabe qué me llama la atención de toda esta historia de Job? ¿Sabe qué me llama la atención de todo esto que vivió Job de toda su tragedia? Lo que dice el verso 25 y el verso 26 del capítulo número 3. El mismo texto que leíamos al iniciar este encuentro. Job capítulo 3, verso 25 y verso 26. Y permítame, se lo vuelvo a leer. Dice Job, porque el temor que me espantaba me ha venido. Job tenía un temor. Job tenía un miedo. Algo que le preocupaba. Era rico, tenía una buena familia, tenía una buena relación con Dios. Pero había algo que le causaba miedo, que le causaba temor. Y dice la Biblia que el temor que le espantaba le llegó. Y luego dice que le aconteció aquello que él temía. Y luego añade, no he tenido paz. No me aseguré. Ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Mire, mi amiga y mi amigo, el temor en Job abrió una puerta. Él lo dijo. El temor que me espantaba me ha venido. ¿Y sabe algo? Ese es el gran peligro de consentir el temor en nuestra vida. Ese es el gran peligro. Job, porque el temor nos llena de ansiedad, porque el temor nos llena de angustia, porque el temor nos llena de desespero, el temor nos llena de preocupación. Y el temor, escuche esto, puede abrir puertas a situaciones difíciles, a tragedias en nuestra vida. Job, repito, era rico, vivía una vida tranquila, tenía su familia, tenía sus hijos, aparentemente todo estaba bien. Pero había algo que lo angustiaba. Tenía dinero, pero no podía estar tranquilo. Había algo que lo atemorizaba. Y eso le robó la paz. Eso le robó la tranquilidad. Y eso le abrió puertas para que llegaran tragedias a su vida. Ahora, sabiendo eso, permítame hablarle en los siguientes minutos de algunas herramientas, de algunas soluciones para que usted y yo podamos quitar, para que usted y yo podamos vencer, para que usted y yo podamos enfrentar el temor. Y vamos a basarnos en la experiencia de Job, pero también vamos a basarnos en la experiencia de otros hombres y mujeres en la Biblia que también experimentaron esa misma sensación de temor. Escuche una vez más lo que dice Job, capítulo 3, verso 26. Job, capítulo 3, 26. Recordemos, Job vivía bien, tenía dinero, era un hombre rico, todo aparentemente bien, pero había algo, un temor, un miedo que no lo dejaba tranquilo, que no lo dejaba en paz. Pero el capítulo 3, verso 26, me dice que ese temor, que ese miedo, le robó la paz. Escuche lo que dice Job, capítulo 3, 26. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no tuvo paz, no se aseguró, ni estuvo tranquilo, ni estuvo reposado. Y dice, no obstante, me vino turbación. Mire, mi amiga y mi amigo, lo primero que debemos hacer, si queremos vencer, si queremos quitar el temor de nuestra vida, lo primero es hacernos conscientes que el temor no es bueno. Hágase consciente que el temor no es bueno. Cuando nos hacemos consciente de eso, no lo toleramos en nuestra vida, no lo tolere. Mire, cuánto tiempo lleva usted con ese temor, cuánto tiempo lleva usted con esa opresión en su pecho, cuánto tiempo lleva usted con esa ansiedad dentro de usted, cuánto tiempo lleva con ese miedo. Mire, ese tipo de temor no es bueno, ni para su salud espiritual, ni para su salud física, ni para su salud emocional. Mire, cuántas veces esa sensación de temor le ha hecho sentir solo en el mundo, cuando usted no está solo. ¿Cuántas veces esa sensación de temor le ha hecho pensar que Dios se olvidó de usted? ¿Cuántas veces esa sensación de temor le ha hecho creer que todo está perdido? ¿Cuántos en medio de esa sensación de temor se han quitado la vida? ¿Cuántos en esa sensación de temor han perdido cosas valiosas? Mire, hagámonos conscientes que el temor no es bueno para nuestra vida espiritual, ni para nuestra salud física, ni para nuestra salud emocional. Es lo primero que debemos tener en la cuenta si queremos vencer el temor, si queremos quitar el temor de nuestra vida. Recuerde, a Job le quitó la paz, a Job le trajo angustia. Número dos, si queremos quitar el temor de nuestra vida, lo segundo que tenemos que hacer es identificar cuál es la causa del temor. Identifique cuál es la causa de su temor. Por eso les decía al iniciar esta transmisión, ¿qué es aquello que lo paraliza? ¿Qué es aquello que no le ha dejado avanzar? ¿Qué es aquello que le tiene miedo? ¿Qué es aquello que le produce temor? Identifique la causa de su temor. Ahora, ¿y para qué es importante eso? Mire, es importante para saber si el peligro que estamos viendo, escuche lo que le voy a decir. Es importante saber la causa de nuestro temor para saber si el peligro que usted y yo estamos viendo es real o simplemente si es parte de nuestra imaginación. Mire, cuando sienta temor por algo, por lo que sea, pregúntese, esto que estoy sintiendo en mi pecho, esto que estoy sintiendo en este momento, si hay posibilidad que suceda o me estoy haciendo una película mental. Pregúntese eso, permítame y le traigo a memoria una historia que relata Marcos capítulo número 4. Resulta que los discípulos estaban en el mar y en medio del mar se desató una fuerte tormenta. Los discípulos pensaron que iban a morir en medio de la tormenta, que el barco se iba a hundir y en medio de esa situación van hasta donde está Jesús. Jesús estaba durmiendo en la popa del barco, mientras que los discípulos estaban tratando de solucionar todo, estaban nerviosos, estaban asustados, estaban preocupados, estaban temerosos pensando que la tormenta los iba a matar. Y Jesús estaba durmiendo en la popa, y los discípulos se acercan hasta donde el Señor y le dicen, oye maestro, no te da nada por la situación que estamos viviendo, mira que nos vamos a morir, mira que aquí estamos a punto de perecer, no te da nada, sálvanos por favor Jesús. ¿Y sabe qué le responde Jesús? Les dice, oye, no tengan miedo, no se atemoricen, ¿por qué están nerviosos hombres de poca fe? Le pregunto esto, ¿había una situación difícil con los discípulos? Sí, claro que sí. La situación era real, claro que era real, había una tormenta, pero ¿sabe qué era lo irreal? Que ellos sintieron que se morían, que ellos sintieron que iban a perecer en medio de la tormenta, eso si era algo de su imaginación. Mire, ¿cuántas veces a usted y a mí nos pasa igual? No llega una noticia negativa, no llega una situación difícil, cualquiera que sea, es real, claro que sí es real, pero enseguida permitimos que el temor se apodere de nosotros, y cuando el temor se apodera de nosotros, empezamos a imaginar la tragedia que viene después de esa noticia. Si recibimos un diagnóstico médico, pues tenemos un diagnóstico, ¿es real? Sí, es real, pero enseguida la mente, el corazón, se llena de temor, y empezamos a imaginar y a sentir, repito lo que decíamos hace algunos días, que nos empezamos a morir. El temor es peligroso, porque nos hace películas mentales de tragedias, eso le pasó a los discípulos, por eso Jesús les dijo a ellos, no teman, y ¿sabe algo? Eso fue lo mismo que le pasó a Job, el miedo llamó la tragedia, el miedo llamó la situación difícil. Job vivía bien, Job vivía bien, vivía cómodo, pero tenía un miedo en su corazón, algo que no lo dejaba en paz, algo que no le dejaba tranquilo, permitió que el temor se apoderara de él, y luego él mismo lo dice, eso que temía, me vino. El miedo, el miedo, el temor, llamó la tragedia, por eso quiero invitarle mi amiga y mi amigo el día de hoy, para que mire sus miedos, para que analice sus miedos, ¿son reales o son imaginarios? Y en cualquiera de las dos circunstancias, entréguese a Dios, y si son imaginarios, deséchelos. Si recibió un diagnóstico médico, ¿por qué ya se ve muerto? Si tuvo un inconveniente en el trabajo, ¿por qué ya se ve despedido? ¿Por qué nos armamos tragedias mentales? Entonces, recordemos lo que dijo Job, el temor, el miedo que tenía, me sobrevino. Por eso lo segundo que debemos tener en la cuenta para quitar el miedo, el temor de nuestra vida, es identificar cuál es la causa, y allí descubrir si esto que estamos pensando, o estamos imaginando, es real o no es real. Lo tercero que debemos hacer, para quitar, para vencer, ese temor en medio de nuestra vida, es cuidar lo que decimos y lo que pensamos. Cuide lo que dice y lo que piensa. Mire, muchas veces, cuando nos enfrentamos al miedo, cuando nos enfrentamos al temor, lo primero que hacemos es soltar las palabras, y empezamos a pensar y a decir cosas que no debemos. Y continuamente Job estaba confesando con su boca esto, y estaba recibiendo en su corazón un temor de algo que le podría pasar a él y a su familia. Y eso que pensó, eso que dijo, eso que sintió, llegó. Recordemos lo que hemos dicho muchas veces. Proverbios, capítulo 18, verso 21, dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Si usted quiere vencer el temor, entonces cuídese de lo que piensa, de lo que siente, y de lo que habla. Porque la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Y escuche lo que dice la segunda carta a los corintios, en el capítulo 10, verso 5. Segunda carta a los corintios, capítulo 10, verso 5. Dice que debemos destruir todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, debemos destruirlo. Y además dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Escuche esto. Todo pensamiento debemos llevarlo cautivo para que se someta a Cristo. Segunda los corintios, día 5. Ojalá no se nos olvide este texto bíblico. Porque mire, muchas veces la mente, los sentimientos, nos hacen malas pasadas. Y después las cosas se tornan más pesadas cuando nuestra manera de hablar se une a esos pensamientos y a esos sentimientos equivocados. Por eso segunda los corintios, día 5, dice que todo pensamiento debemos llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, a que se someta a Cristo. Por eso, mi amiga y mi amigo, si usted hoy quiere vencer el temor, si usted quiere vencer el miedo en su vida, entonces algo que debemos hacer es cuidar lo que decimos y lo que pensamos. Lo cuarto que nos va a ayudar a vencer el temor en nuestra vida se llama la presencia de Dios. Escuche esto, la presencia de Dios espanta el temor. La presencia de Dios espanta el temor. Mire, en muchas ocasiones, nuestros temores son el resultado de la pérdida de la comunión con Dios. No en todos los casos, pero sí en muchos casos, nuestros temores son la pérdida de la comunión con Dios. Mire, ¿cuál fue la primera sensación de Adán y Eva después de pecar? Tuvieron miedo, se llenaron de temor. Cuando estamos lejos de Dios, nos llenamos de incertidumbre. Pero cuando nos acercamos a Dios, su presencia aleja el temor. Permítame compartirle estos tres textos bíblicos que son claves frente a esto que estamos hablando. Isaías capítulo 41, verso 10 dice, No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Mire, la presencia de Dios aleja el miedo. La presencia de Dios aleja el temor. Y luego dice Isaías 41, 10, Yo te doy fuerzas. Yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Créalo. Si nos acercamos a Dios, el temor desaparece. Y escuche lo que dice Josué 1, 9. Le dijo Dios a Josué, Yo soy quien te manda que tengas valor, que tengas firmeza, que no tengas miedo, no te desanimes, no te desanimes, no tengas miedo. Porque yo, tu Señor, porque yo, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. ¿Eso le dijo Dios a Josué? Textos bíblicos que nos ratifican que la presencia de Dios espanta el temor. Cuando nos alejamos de Dios, nos hacemos más propensos al temor. Cuando nos acercamos a Él, el temor se va. Permítame y le recuerdo el episodio cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Ya lo miramos en un devocional la semana anterior. Jesús se encontraba angustiado, muy angustiado, hasta la muerte, dice la Biblia. ¿Y qué hizo Jesús en medio de su angustia? Oró. Fue a la presencia de Dios. Fue a la presencia de su Padre. ¿Y qué hizo su Padre? Le envió un ángel para que lo fortaleciera. Repito, la presencia de Dios alienta nuestra vida en los momentos más oscuros de la vida. Hay un hombre del cual les he hablado muchísimo en estos devocionales y es Charles Spurgeon. Es más, en el devocional de hoy, hablamos un poco de él, de Charles Spurgeon. Resulta que Charles Spurgeon, uno de los más grandes predicadores de la historia, sufría de depresión severa. En la época que vivía Spurgeon, se le conocía esto como melancolía. ¿Y sabe cuál era el remedio de Spurgeon frente a su depresión y frente a la melancolía que él vivía? Se aferraba a los salmos. Las promesas de Dios para Spurgeon fueron la única fuente verdadera de consuelo. Y dice la historia que cuando su mundo parecía estar cayendo a su alrededor, él leía las promesas de Dios, leía el libro de los salmos. Y se dice que cuando este gran hombre de Dios, que cuando este gran predicador no tenía las fuerzas para leerlos él mismo, él le pedía a alguien que se los leyera, porque sabía que esas promesas de Dios, que esos salmos, le brindarían consuelo y le brindarían fortaleza. Repito, por esas razones que muchas veces nosotros compartimos en las horas de la tarde videos cortos con promesas de Dios y textos bíblicos de victoria, porque sabemos que la palabra de Dios es la que nos fortalece, porque sabemos que la palabra de Dios es la que nos trae consuelo. ¿Sabe qué dice Romanos capítulo 10 verso 17? Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso la cuarta herramienta para vencer el temor, para quitar el temor de nuestra vida, se llama buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios, repito, espanta el temor. Mire, lo peor que podemos hacer en época de incertidumbre, en épocas oscuras de nuestra vida, en época de temor, en época de ansiedad, es apartarnos de Dios. Es lo peor que podemos hacer, porque nos vamos a hundir más, mientras que si buscamos a Dios, Él nos restaura, Él nos levanta. La quinta herramienta que nos va a ayudar a vencer el temor, a quitar el temor de nuestra vida, se llama descansar en Dios. ¿Y cómo descansamos en Dios? Descansamos en Dios cuando recordamos quién es Dios. Mire, el gran problema del temor es que nos hace olvidar eso, nos hace olvidar quién es Dios. Por eso es importante estarlo recordando. Uno de los secretos para David vencer al gigante Goliat fue ese, que David le recordó a Goliat quien era Dios. Escuche lo que dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, del verso 45 al verso 47. Dice que David le dijo al filisteo, David le dijo a ese gigante, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, escuche lo que le dijo David, yo vengo a ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos. David sabía quién era Dios, y se lo recordó al gigante Goliat. Yo vengo a ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y luego le dice, yo vengo a ti, en nombre del Dios de los escuadrones de Israel. A ese Dios, al que tú has provocado. Y en el verso 46 dice, Y sabes algo filisteo, Jehová, mi Dios, hoy te entregará en mi mano, y yo te voy a vencer, y yo te voy a cortar la cabeza, y daré hoy los cuerpos de todos los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y dice el verso 47, Y sabrá toda esta congregación, que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla, y vuelve a recordar quién es Dios. Porque de Jehová es la batalla, y Él te entregará hoy en mis manos. Mire, mi amiga y mi amigo, cuando usted esté enfrentando gigantes, Cuando el miedo quiera apoderarse de usted, haga lo mismo que hizo David. Recuérdele a ese gigante, quién es su Dios. David lo hizo, le recordó quién era Dios. Cuando usted recuerda quién es Dios, su fe crece, y el miedo disminuye. Es importante recordar quién es Dios. Y permítame que sea tan reiterativo en las transmisiones con este tema, Pero quiero que se quede bien grabado en nuestra mente. Por eso compartíamos la semana anterior videos cortos hablando de eso, de quién era Dios. Porque eso ayuda a que nuestra fe crezca, y los miedos desaparezcan. Eso nos ayuda a descansar en Dios. Pero también es importante recordar quiénes somos. Qué tenemos, y qué podemos hacer en Dios. Es importante tener eso claro. Quiénes somos, qué tenemos, y qué podemos hacer, usted y yo, en Dios. Y la única manera de conocer eso, es ir a la palabra de Dios. Es ir a esta palabra, estudiarla, memorizarla, meditarla. Cuando tenemos eso claro, usted y yo podemos descansar en Dios. Así como lo hizo David, David iba a enfrentar a un gigante llamado Goliat. Pero él descansaba conociendo quién era Dios. Y si usted lee y medita bien este pasaje, David sabía quién era su Dios. Pero David también sabía quién era él en Dios, y qué podía hacer él en Dios. Y por eso se enfrentó al gigante y lo venció. Cuando usted y yo tenemos claro eso, podemos descansar en Dios como lo hizo David ante el gigante Goliat, y como lo hizo Ana en medio de un momento bien difícil. Estaba triste, estaba desconsolada, con temores, pero se acercó a Dios, oró a él, y se fue tranquila. ¿Y sabe por qué se fue tranquila? Porque le creyó a Dios. Por eso lo quinto que debemos hacer para vencer el temor, para vencer el miedo, es descansar en Dios. Y descansamos en Dios cuando sabemos quién es Dios y quiénes somos, usted y yo, en Dios. ¿Qué podemos hacer en Dios? ¿Y qué tenemos en Dios? Y lo sexto, que nos va a ayudar a quitar el temor, a vencer el temor en nuestra vida, se llama ejercitar la fe. Y ejercitamos la fe cuando confiamos plenamente en Dios. Mire, esa es la clave para soltar el temor. Ejercitar la fe. Confiar plenamente en Dios, a pesar de la situación difícil, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos sintiendo, a pesar del gigante que estemos enfrentando. Voy a decir algo tonto, pero muy real. Cuando David enfrenta al gigante Goliath, Dios no le hizo más pequeño al gigante. El gigante siguió midiendo los tres metros de altura. Y David siguió siendo igual de pequeño. Las cosas no cambiaron. Las circunstancias no cambiaron. Los gigantes siguieron siendo gigantes y David siguió siendo pequeño. El gigante siguió teniendo una armadura de guerrero y David siguió teniendo unas piedras y una onda. Las cosas no cambiaron. Pero David ejercitó la fe y Dios obró un milagro. Dios hizo que el pequeño derrotara al gigante. ¿Por qué? Porque David confió en Dios, ejercitó la fe. No espere que las cosas cambien para ejercitar la fe. No esperen que las circunstancias cambien para confiar en Dios. Ejercite la fe, confía en Dios, aún en medio de la situación difícil que esté viviendo, aún en medio del gigante que esté enfrentando. Esa es la clave para soltar el temor. Escuche lo que dice el Salmo capítulo 56, versos 3 y 4. Salmo 56, versos 3 y 4. El día en que temo, yo en Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Eso dice el libro de los Salmos en el capítulo 56, versos 3 y 4. El día que temo, en ti confío. El día que temo, en ti confío. No, confíe en Dios, a pesar de la situación difícil, no espere que las cosas cambien para confiar. Confíe a pesar de, alabe a pesar de. Las circunstancias van a cambiar solo cuando usted cambie. Porque el Dios de los cielos, escuche esto, responde a quienes ejercitan la fe. Si usted se da a la tarea de leer la historia, la vida de muchos personajes de la historia bíblica, se va a dar cuenta que ellos ejercitaron la fe actuando por encima del miedo. Actúe por encima del miedo. No espera que el miedo se vaya para actuar. Actúe por encima del miedo. Actuemos a pesar de lo que estemos viviendo. Actuemos a pesar de lo que estemos sintiendo. Demos ese paso. Lancémonos. Y vamos a ver como en medio de esa fe en acción, los temores se desvanecen. Vamos a ver como el Dios de los cielos responde a quienes ejercitan la fe. Seis claves, seis herramientas que nos van a ayudar a vencer, a quitar el temor de nuestra vida. Primero, hágase consciente que el temor no es bueno. Uno, que el temor es peligroso, que nos puede paralizar, que nos puede robar la fe, que nos puede robar la paz. Número dos, identifique que es aquello que le causa temor, que es aquello que le causa miedo. Y hágase esta pregunta. Esto que me estoy imaginando en medio del temor, ¿es real o es imaginario? No permita que la mente le haga una mala pasada. No permita que la imaginación le lleve a una película de tragedia. Número tres, cuídese de lo que piensa y de lo que dice. Recuerde que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y recuerde que todo pensamiento debemos llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Número cuatro, recuerde que la presencia de Dios espanta el temor. Acerquémonos a Dios en medio de los temores. Y vamos a ver cómo su presencia desvanece aquellas cosas que nos atan, que nos impiden avanzar. Número cinco, descansa en Dios. Y para descansar en Dios es importante saber quién es Dios y quiénes somos nosotros en Dios. Y eso solo lo descubrimos cuando leemos, cuando estudiamos, cuando meditamos y cuando memorizamos la palabra de Dios. Y número seis, ejercitemos nuestra fe. No esperemos a que el miedo se vaya para actuar. Ahora, actuemos a pesar del miedo y vamos a ver cómo en el camino el temor se desvanece. Quiero invitarle, mi amiga y mi amigo, para que oremos a Dios en los siguientes minutos. Y vamos a entregar delante de Dios aquello que nos ata, aquello que nos impide avanzar, aquello que nos oprime. Quiero invitarle para que oremos juntos a Dios. Dios, dígale al Señor en esta mañana conmigo. Si no sabe orar, repita esta corta oración conmigo. Dígale, Señor Jesús, hoy quiero entregar delante de ti mis temores. Hoy quiero reconocer que a través de tu sangre, de tu preciosa sangre, tengo perdón de pecados. Perdóname, Señor, porque te he fallado. Perdóname, Señor, porque me he alejado de ti. Porque he dejado que el temor se apodere de mi vida. Perdóname, Dios. Hoy reconozco que tu sangre preciosa derramada en la cruz perdona mi pecado. Pero también reconozco que a través de tu sacrificio me reconcilias con el Padre. Me das una nueva vida. Me das una nueva esperanza. Hoy te pido, Cristo Jesús, dígale al Señor, dígale. Hoy te pido, Cristo, que entres a mi corazón. Que entres a mi familia. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que hagas de mi vida la persona que tú quieres que yo sea. Espíritu Santo, guíame, enséñame toda la verdad. Gracias porque en tu resurrección tengo una nueva vida y una nueva esperanza. Permítame y hago una oración por usted que ha orado con nosotros y por todos ustedes que Están conectados en este tiempo. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú estás delante de nosotros. Gracias porque tu palabra dice que el perfecto amor tuyo echa fuera el temor. Señor, hoy nos acercamos delante de ti para entregar toda nuestra necesidad, para llevar toda nuestra angustia. Mira aquellas situaciones, Señor, que nos causan miedo. Mira aquellas situaciones que nos han tenido paralizados, Señor. Hoy las entregamos delante de ti. Usted, mi amiga y mi amigo que está orando con nosotros y que ya ha identificado que es aquello que le causa miedo, que es aquello que no le deja avanzar, entrégueselo hoy a Dios. Dígale, Señor, mira, aquí te entrego mis miedos, aquí te entrego mis temores, Señor. Mira esta situación difícil de familia que estoy viviendo. Señor, el sentirme solo, Señor, me atemoriza. Señor, el saber que estoy solo en un apartamento, que estoy atravesando por una separación, por un divorcio, me llena de terror, me llena de miedo, Señor. Y eso me ha hecho llorar. Señor, hoy entrego esos miedos delante de ti. Señor, hoy te entrego esos miedos por la situación que está viviendo el planeta. Hoy te estoy entregando esos miedos, Señor, por ese familiar que tengo en una clínica. O por la situación, Señor, de duelo que he vivido en este último tiempo. Te entrego, Señor, esa situación. Pero hoy descanso en ti, sabiendo que tú eres el que me consuela. Hoy descanso en ti, sabiendo que tú eres el que me fortalece. Hoy descanso en ti, sabiendo que tú eres el que me ayuda, Señor, a librar las batallas y a salir vencedor en medio de las luchas diarias, Señor. Hoy descanso en ti, sabiendo que en ti hay salud. Hoy descanso en ti, sabiendo que en ti hay provisión. Hoy descanso en ti, sabiendo que en ti hay restauración. Hoy descanso en ti, sabiendo que tú levantas, Dios. Bendice cada familia, bendice las economías de cada familia. Bendice la salud de cada amigo, cada amiga que se conecta, Señor. Todos los temores los llevamos delante de ti. Y hoy recibimos de tu paz, entregamos nuestros temores, entregamos nuestros miedos. Y hoy recibimos la paz, la fe, la fortaleza, el ánimo, la valentía que sólo obtenemos del Dios de los cielos, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Señor, bendice a cada persona que se conecta. Bendice a cada persona que participa a través de esta transmisión. Bendícelos a ellos y sus familias. Y hoy declaramos para cada uno de ellos las más ricas, poderosas y abundantes bendiciones del cielo. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. A ustedes, amigas y amigos, gracias por conectarse, por estar con nosotros. Recuerde que hay un devocional, hoy hay un devocional que se llama la llave de oro. Recuerde que todos los días a las 10 de la mañana hacemos una oración en vivo por usted y su familia a través de nuestro canal de YouTube. Para que nos siga, recuerde activar la campanita, seguirnos en YouTube, para que lleguen las notificaciones cada vez que compartamos alguna transmisión. Y todos los días a las 7 y 30 de la noche hora de Colombia, compartimos un devocional de crecimiento espiritual y personal. A ustedes, amigas y amigos, gracias por conectarse. Un abrazo, que Dios les bendiga. Y gracias por hacer parte de esta gran familia. Gracias. 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 Gracias.